Entramos en materia informativa y en este momento en el Congreso Nacional, precisamente los jefes de bancada de los diferentes partidos políticos de Honduras están precisamente reunidos para debatir y solucionar algunos temas importantes en el hemiciclo. José Luis Castellanos con la información. Muy buenas tardes. Así es, Manuel Blanco, muy buenas tardes y buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, tal y como lo daban a conocer, recientemente acaba de finalizar. Todavía no ha finalizado, pero sí ya están saliendo los diferentes jefes de las bancadas de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional. Hace unos instantes acaba de salir el diputado y jefe de bancada Tomás Zambrano, dando a conocer. No hay consensos todavía para la elección del fiscal general y fiscal adjunto. Al parecer fue un intento fallido nuevamente el que se llevó a cabo el día de hoy. ¿Por qué? Ellos continúan manteniendo su postura en la moción nominativa presentada por el Partido Salvador de Honduras, así como la falta de diálogo que él mencionó que existió en esta reunión. Un punto muy importante que dio a conocer fue que se trató también el tema de retomar la agenda legislativa, debido a que hay paralización en este tema de la elección del fiscal general y fiscal adjunto, por lo que mencionó que tampoco, de igual manera, no se retomarán las sesiones en el Congreso Nacional con los otros temas de interés nacional hasta que se elija nuevo fiscal general y fiscal adjunto. Están convocados nuevamente para la próxima semana a reunión de jefes de bancada para ver si se logra llegar nuevamente o de manera ya oficial al consenso que se está esperando. Al parecer dieron la apertura para que sea el Partido de Libertad y Refundación que proponga quienes quieren de fiscal adjunto, pero ellos continuarán con su moción nominativa. Pero escuchemos al jefe de la bancada, el diputado Tomás Zambrano. La reunión que se está sosteniendo de jefes de bancada y que está por concluir. Nosotros, poder decir esta tarde, todavía no existe un consenso de alcanzar los 86 votos que se requieren para elegir el nuevo fiscal general. Nosotros como bancados por lo menos hemos dejado una posición oficial como Partido Nacional. Primero, que nos mantenemos en la propuesta de respaldo a la nómina que impulsa PSH, el jefe de bancada Yossi, Toscano, que es fiscal general Cabaña, fiscal adjunto Jenny Almendárez. Nosotros en el partido sí somos del criterio que podemos ser flexibles en el cargo de fiscal adjunto que podría Libre proponer alguno de sus simpatizantes que tiene tres en la nómina de cinco. Esa es la propuesta nuestra. También hemos hecho una observación que sí es importante reanudar sesiones aunque no tengamos los consensos alcanzados. Libre ha manifestado que se sosteniendo que se van a realizar sesiones hasta que tengamos los consensos. Se quedó en la reunión que va a haber una convocatoria la próxima semana de jefes de bancada para ver qué alcances hemos tenido o qué acercamientos podemos haber alcanzado. También como partido dejamos una petición oficial que al reanudar las sesiones nos tiene que dar el uso de la palabra para contestar muchos de los ataques que hizo Redondo en la última sesión que le pedimos el espacio públicamente que no nos dejó contestar sobre su artículo que leyó sobre la tal verdad que lee ya en cada una de estas ocasiones de elección de altos funcionarios. Bien, esto declarado por parte del diputado Tomás Zambrano, tal y como lo escucharon continúan manteniendo su postura en cuanto a la moción nominativa el abogado Marcio Cabañas como fiscal general y Jenny Almendares como fiscal adjunto. Todavía no ha finalizado esta sesión convocada por el presidente Redondo para lo que son los jefes de bancada. Solamente él ha salido desde la parte de presidencia pero los demás estamos a la espera precisamente cuáles son las reacciones porque no se logran alcanzar los 86 votos todavía. Convocados nuevamente para la siguiente semana otra vez a reunión de jefes de bancada. No hay consensos, no hay sesión. Paralizada la agenda en el hemiciclo legislativo. Nos mantendremos al tanto, compañeros, para tratar de llevar las diferentes impresiones una vez que salgan los otros jefes de bancada aquí desde el Congreso Nacional. Si no tienen ninguna consulta, compañeros, voy a retornar con ustedes.